Vamos a escuchar a esta rata del PRI, Alito Moreno, y dice así. El PRI votará en contra de la reforma eléctrica que envió el presidente de la república. Y presentaremos... Y presentaremos con nuestros coaligados, con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y ahora propondremos una iniciativa, una contrarreforma de algo que sí le sirva a los mexicanos. Amigas y amigos, ojalá el gobierno federal y su partido revisen con cuidado lo que vamos a presentar para mejorar la economía de los mexicanos y tener un mejor futuro como país. El PRI votará en contra de la reforma eléctrica que envió el presidente de la república. Y presentaremos... Y presentaremos con nuestros coaligados, con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, propondremos una iniciativa, una contrarreforma. El problema es que el día de hoy el presidente, o sea, le quitó hasta la tanga a Lito Moreno, que digo, ya todo el mundo sabe de qué lado más caligüena. Pero el presidente dijo, no, a ver, no, no, no te me confundas. Si tú hoy sales a decir que vas a votar en contra de la reforma eléctrica, es porque ya te andan soltando billete en Estados Unidos. Y a mí no me van a venir a ver la cara ni a los mexicanos. Y aún con el financiamiento, los gringos, que todos sabemos que sí existe, no los vamos a fregar en la Cámara de Diputados, en las calles, porque no por nada salimos a votar 30 millones de mexicanos. Y déjenme decirles una cosa, y esta es una realidad. Ese sujeto que hoy estamos viendo en pantalla, nadie, absolutamente nadie votó por él. Esa es una pluri. Quiero que entendamos todos nosotros que también es importante reformar esto. ¿Cómo es posible que gente que no recorra las calles, un señor que tenía señalamientos de estar robando en Campeche, muy a gusto diputado, como 08, involucrado en el tema de los 43, involucrado en temas ahí de narco, y bien a gusto el señor como senador en la Cámara de Diputados. También ahí la del PAN, esa que recibió a través de los fideicomisos miles de millones de pesos que quería ser candidata a la presidencia, Josefina, porque no tienen llenadera. También muy a gusto como senadora. No se diga Margarín Flas, involucrada en el tema de la guardería ABC, inservible a su marido en todos los sentidos, para lo único que serviera para ponerse hasta las chanclas. Y bien felices como diputados, nunca van como Lili Telles, y se les hace justo 73 faltas en lo que inició el nuevo periodo legislativo. Aún no, a un simple mortal como nosotros. Falta 73 veces en tu trabajo y olvídate. O sea, ni las gracias te dan vetado de por vida y hasta ponen en redes sociales, no contraten a esta persona. ¿Y por qué nosotros sí debemos de ser así de complacientes con ellos cuando nada más les estamos pidiendo una cosa? Defender a México y ni de eso son capaces. Creo que es momento de replantearnos realmente qué tipo de sistema queremos. Y el presidente así, así encuero a la mentira de Alito Moreno. Vamos a escuchar. Perfecto. Se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así, textualmente, sí lo insinuaron. Hablaron incluso de la inversión extranjera. Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico Reforma, un periódico conservador, que defiende la corrupción, hablando de que una funcionaria del gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de México que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadounidenses 10 mil millones de dólares. Todo coincide. Pero hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso para que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista, que no olviden. pues ahora sí que preferible morir de pie que vivir arrodillado cientos de años, ¿no? Creo que esto es muy importante señalarlo, tienen la oportunidad, unos la van a aprovechar y otros no la van a hacer, como el arrastrado de alito que acabamos de señalar hace unos momentos, Marco Cortés, Margarita Zavala, porque tienen intereses de por medio, pues saben, como lo que hablamos como el tema de Osorio Chong, hay intereses de por medio porque ellos participaron en la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero vamos a ver esta segunda contestación que el presidente le hace alito cuando dijo que se van a fregar a Morena, porque repito, o sea, esto es una lucha del poder por el poder, no tienen argumentos jurídicos para frenar la reforma eléctrica, ellos saben que es lo correcto aprobar la reforma eléctrica, ellos saben que efectivamente permite más energías limpias, ellos saben que es mil veces mejor que la cochina reforma de Enrique Peña Nieto, o sea, argumentos no los tienen.